Y bueno pues ya regresamos aquí a V.I.Pink ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Estamos muy emocionados porque tenemos aquí en la cabina naranja ¡Qué nervios! Así es ¡Au Grisorra! ¡Au Grisorra! Este segmento es patrocinado por Tedas Poncho ¡Bienvenido Ugly! Muchas gracias por invitarme, de verdad, es la primera vez que me invitan a un programa en vivo Y más que nada que acepto porque, no sé, es muy extraño estar en este tipo de situación Porque por lo general, pues, digo, siempre me gusta estar en el anonimato Pero, pues, ok, esta vez accedí y pues ya aquí estoy ¿Cómo te convenció Memo Ugly? La verdad Sí, ven, no sé Bueno, no, no es cierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué crees? Yo tengo unas imágenes exclusivas que van a salir Después me las vas para quemarlo también Claro ¿Cómo te convencieron? A ver, sí, dinos Este, no, o sea, de hecho ya me había hecho la invitación anteriormente Pero, no sé, algo, no sé, por lo mismo de estar, este, en el anonimato, pues, preferí, preferí estar así Entonces, pues, dije, bueno, ya, total, ¿qué más? No puede pasar nada malo Oye, hemos visto que mucho ha sido contestado por gran cantidad de famosos Y te han dicho y te han mentado la madre casi, casi, te quieren odiar y quemar en leña verde Te convertiste en un personaje importante Muy, muy importante ¿Qué opinas de esto? Este, la verdad, no sé, yo entré aquí, bueno, en lo que era internet sin buscar fama ni nada De hecho, yo no considero que yo tal cual como persona la tenga Simplemente el personaje creo que, este, se presta a eso Digo, no hay otra, otra cuenta que haga eso Entonces, creo que es lo que llama la atención Digo, sé que a veces es molesto Sé que, lo que hago, estoy consciente de que no es lo correcto Pero, digo, eso es lo que le, a la gente le gusta eso Entonces, pues, a seguir haciendo eso ¿Cómo se te ocurrió? O sea, ¿a quién fue el primero que trolleaste? El primero, ajá El primerito, te voy a chingar por chingar El primerito, bueno, fue primerita, fue Dulce María Me acuerdo que ¿Quién se caza? Me acuerdo que le, le escribí, ¿puedo decirlo? Sí, claro Ah, ok, ok Me acuerdo que le dije, este, que escribes como pendeja Y me dijo ella, respétame Entonces, yo le, yo le contesté Digo, si no respeto mi culo, pues mucho menos a ti Entonces, ya fue como que lo primerito y, y así empezó todo Ahora, ¿cómo se te ocurre todo ese tipo de cosas? O sea, ¿así vas por la vida tuya como persona? O en el Twitter nada más eres así Este, no, en el Twitter nada más Este, creo que una persona así En la vida real sería una persona muy insoportable Creo que Odiada, sí Odiada, entonces No, simplemente el personaje se queda en Twitter Y ahí se va a quedar, no, no sale Oye, ¿y cuándo te diste cuenta de la magnitud de tu personaje? O sea, de, de, de la Del impacto Del impacto que daba cada uno de tus tweets Oh, bueno Creo que sí hubo una pauta en eso Este, fue con Dana Paola Ahorita, por cierto, ya nos llevamos muy bien porque ya hicimos las paces Saludos, saludos Este, pero fue con una tendencia Creo que fue lo que, lo que catapultó la, la, la cuenta Fue una tendencia que eres puta como Dana Paola Entonces Claro, sí la recuerdo Ese Que por cierto, conocí al primo Ya sé como tú Conocí al primo de Dana Paola el sábado Y me dijo que ella estuvo secuestrada ¿Quién? ¿Dana Paola? Sí Oh No me perdiste Me perdí eso, pero Esa me la ganaron Esa la acepto Pero si eso fue Sí, qué feo Que estuvo secuestrada dos días Me estaba platicando Wow Qué terrible Sí, por suerte no le pasó nada Y, o sea, todo salió bien Oye, ¿te consideras trolero? Este, sí, la verdad, sí Este, creo que Ya la mayoría de mis tweets son Más de estar Friegue, friegue, friegue ¿Pero te gusta ese veneno? Este, sí, la verdad, sí O sea, si no me gustaras No continuaría con eso A ver, en cabina Me ayudan con una Una encuesta que lanzaron Que no fue No fuiste tú el que lanzó la encuesta Sino alguien más lanzó la encuesta De ¿A quién Quién da las mejores exclusivas? Ah, sí Yo ni en Para que vean A ver Para que vean ¿Cómo, cómo es Posible que te Ya miras todo este impacto? Dice ¿Quién consigue las exclusivas más candentes Y los chismes más polémicos de los famosos? A Pati Chapoy 8% B Uglisorra 81% Uglisorra 81% Yo dije 5% Y la gorda 6% Bravo Yo amo Ahí está, ahí lo dice ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Este, bueno, para ser honesto ¿Cómo le haces? Para ser honesto, este, la mayoría de toda esa información me lo pasan los mismos famosos amigos, este... Ya sabía Que conocían, este... Sí, o sea, los mismos famosos son los mismos que me contactan y me dicen, sabes que tengo este material, lo puedes sacar, no lo puedes sacar y pues ya depende de ahí Dijo, pero a ver, tú subiste unas fotografías ahí, muy comprometedoras, creo que eran las de Roger o las de... Las de Roger, por supuesto Pero las de Roger no se veía nada, eran nada más comparaciones de las... De la canasta De la canasta De que estaban de picnic Creo que no fue tan comprometedor También es tu sexto sentido La de Márquez ¿No? ¿También? ¿Cuál? No, fue el masa Ah, el masa Ajá, esa fue una, la de Tadeo, de Akashor Hijo, pero esa era vieja, nosotros tenemos esa foto de hace... Pues fíjense que yo no lo había visto, o sea, y al parecer no estaban enterados muchas personas o prácticamente casi nadie Entonces ya cuando salieron a la luz, pues se hizo así como que super viral y todo Ellos ya se dieron entre todos eso Sí, pues sí, pues sí Y lo de Sepúlveda Lo de Sergio Sepúlveda, este, eso sí estuvo un poco fuerte, de hecho, este, no sé, por alguna razón que dije, ya me van a demandar, ya valí madres aquí Pero no, este, al parecer el señor sí aguantó, este, no dijo, nunca hizo ningún comentario de nada Pero obviamente sí nos leía Era prácticamente de que por un, casi, casi por dos años estaban chinguelo y chinguelo y chinguelo con sus fotos Y, pues no sé, este, qué bueno que aguantó y no, no Pero, de hecho, hay personas, bueno, tuve yo una, un recado o una mala experiencia en el que una persona, este, en mis inicios se quiso quitar la vida por el trolleo ¡Ay no! ¿En serio? Ajá Entonces, este, de hecho fue, esa persona fue, fue porque, bueno, era una expareja, este, y pues, no sé Tenía que molestarlo de alguna forma Era la ira del desamor, entonces, este, pues lo tuve que, lo tuve que hacer, digo, sé, ahorita ya me doy cuenta de que estuvo malísimo Porque, pues, sí fue a dar urgencia, se cortó las venas y todo No, bueno Ajá Todo lo que reaccionas O sea, literal, o sea, no era de, y era una cuenta literalmente chiquita de ocho mil followers Entonces, este Ok Este No puedo llegar ni a tus señas Entonces, este, era de estarlo molestando O sea, amigo, caer en tus manos es directo al hospital Antes era, decían, mejor caer en la cadera que en la boca de café No, pero que usted Oye, ahora es en la, en la cuenta de Uli Zorra Oye, Uli, aquí tengo una duda Ajá Ahorita que ya tienes tanto impacto, se te han acercado las marcas, tienes también Este ¿Tienes la noción de que tu personaje se puede comer a la persona? No, es, es todo lo contrario Por lo mismo de que doy una mala imagen, este, no muchas marcas Más bien, las marcas no se me acercan en lo más mínimo No Supongo que piensan que, no, pues es que es un troll O sea, no puede dar una imagen buena Entonces, no se me acercan mucho las marcas Se me acercan más todos los famosos para pasarme sus cosas Eso sí Para que más famosos Ajá, eso sí ¿Se las pasan de, de otro famoso o de ellos mismos? No, de otros famosos De ellos no, no creo que alguien se quiera quemar hasta ahorita ¿Pero quién? No, no puedo decir nombre Porque lo que pasa que, o sea, eso obviamente es algo de estar guardando la información de la fuente Oye, pero después de decirle puta y no sé qué a esta Adana Ahora no puedes decir un nombre No, no puedo, porque de hecho, pues prácticamente con toda la Tengo contadas No, me llevo bien con ellos, entre comillas Digo, ellos, este Así nos vamos a bajar la sala de los domingos No, no tanto así Este, digo, con el caso de Ana Paula fue especial porque Este, ahí sí tuve que parar el troleo No tanto porque yo quisiera Sino porque ya estaban afectando a personas que yo ya conocía Entonces dije, no, hasta aquí ya se acabó ¿Un pacto? ¿Algo así? Ajá, este, ella ya no me iba a, porque también luego atacaba un poquito a Ana O sea, es perra, es perra Pero mira, tenemos con Pedro Sola también problemas Porque dice, lo siento Jota anciana Desde abajo Amiga Pedro Sola Hoy es noche de chicas metreras Recuerda llevar condones, lubricante Y escoger Escoger, no veo Y escoger el último vagón El último vagón Y después pone Pedro Sola Esa gentuza que insulta anónimamente Nada más porque sí Porque sí que sentirá ¿Cuál será su satisfacción? Deben venir en una amargura tremenda Deben vivir en una amargura tremenda Y luego Ogli contesta ¿Por qué no? A ver, más Pueden bajar el Muy, muy al estilo de De Ogli Ogli Contesta Contesta Lo siguiente Lo siguiente Ya, no, no, a ver, hay que subir Baja el Ahí dice Lo siento Jota anciano Ano Aguado Todo lo crítico por diversión Y ya Ano Aguado Es que es la verdad, o sea, yo No, no que tenga el Ano Aguado Sino, este Nunca me he ensañado con alguien en forma de que lo odie O que me caiga mal Simplemente es por diversión Y porque le gusta a la gente eso O sea, yo sé que De hecho, ahorita me ha costado ya cuentas Ya tres cuentas De hecho, de esa ya me suspendieron Ahorita tengo otra cuenta nueva Este, creo que es el único precio que he pagado hasta ahorita Porque si he sabido de casos en Hubo un caso muy sonado hace mucho tiempo Hace como cuatro años De un troll que hacía prácticamente lo mismo que yo Este, no voy a decir que famoso Y estuvo involucrado porque si está fuerte esto demasiado Pero Se rumoró O mejor dicho Casi casi se aseguró Que ese tuitero murió por el troleo Fue asesinado Entonces Ule, que fuerte Ajá Entonces, ese famoso que estuvo involucrado en eso Si tiene que ver cosas con los narcos Entonces, no puedo decir nombres Y no voy a decir nombres Pero ¿Y no te da miedo ese tipo de cosas? No, es que de hecho hasta eso sé escoger con quién O sea Por ejemplo Gente de todo lo que es Sinaloa No O sea A veces No, ahí sí no Este O Por eso le dimos tu taza a este niño O O gente como por ejemplo de Jenny Rivera Que en paz descanse Que Tengo también una muy buena anécdota Que el 10 de mayo me mentó la madre ¿A Jenny? Sí, Jenny Rivera Este Me mentó la madre Este O sea Tipo de esos Este Cantantes Que de alguna forma Pues Pueden tener contacto con Con esas personas del narcotráfico Entonces No Ahí sí ¿Te han suplantado? Me han suplantado Sí, de hecho Tengo muchas 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 cuentas Que están suplantando Este Pero pues de alguna forma No pueden sobresalir Porque Tengo amigos Y todos los que Me ayudan a crecer Entonces ya los ubican Entonces Y pues obviamente Pues cuando ellos me promocionan De alguna forma Cuando me suspenden Pues ya saben que soy el original Entonces Oye Tú tienes una forma Muy característica Tuya Para avisar Cuando vas a empezar el trole Y ¿Cómo leas? Porque te juro La intro Pero me tocó en Belinda Ok De hecho Hashtag Belinda Todo México Te odia México te odia Ajá ¿En cuántos minutos Ya eras tendencia? Este Bueno Era Como en 20 minutos Ya se hizo tendencia Guau Ajá En 20 minutos Pero a la vez Es una hermosa A mí me gustaría Por lo menos Que él me troleara Porque seguramente Me va a dar un chico De seguidores O sea Tú troleame Yo no tengo Tú troleame Ok Troleame Troleame No pero Este Oye ¿Qué crees? Que te tengo un regalazo Un regalazo ¿Qué? Un regalazo ¿Cómo ves? Aquí en VIP Queríamos reconocerte También Digo Por tus Aparte nos tiene exclusivos Ah sí De hecho sí Tus exclusivas Pero primero cuenta el chisme Bueno De las exclusivas Sí Obviamente Bueno Por lo mismo del problema De que me han estado suspendiendo Por subir la información privada Porque digo La mayoría de la gente Se expone a eso Porque son famosos Digo Entonces Me han suspendido las cuentas Se va a abrir una Un sitio web Este A finales de mayo Ya va a estar Y tengo dos fotos Este Muy fuertes Súbelas Súbelas aquí No no puedo subirlas No porque No 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 tampoco Este Las fotos corresponden a Whatever Tomorrow Y a Mario Bautista Oh Entonces Pero ¿Qué aparecen en esas fotos? Este bueno De Whatever Tomorrow Con el miembro erecto Y Y se ve su cara Este Y de Mario Bautista Ahí si se ve todo Entonces este Pero solos o con alguien No Solos De hecho de Mario Bautista Estoy pensándolo Porque de alguna forma Me llevo bien con él Pero no sé Voy a pensar Nosotros Te llevo bien con nosotros Y te ponemos a ti Gracias Sí pero con eso Se va a abrir Mi sitio web ¿Y qué hubo entonces? ¿Nunca has recibido Alguna amenaza? Este ¿Amenaza real? No O sea Hubo un tiempo En donde Bueno manejaba La cuenta de Ask Y literalmente Me hicieron un conteo Te quedan Treinta días Veintinueve Veintiocho Veintinueve Y de alguna forma Pues si te sugestionas Entonces este Pues dije Ya cuando era el día Este día dos Dije Ya vale madres Ya O sea Salía así como a cada calle Y dije A ver aquí las me dan El levantón O algo así Pero no No pasó nada Simplemente son Pero hasta En las redes Se manejan muchas Imágenes tuyas Bueno de la persona Ajá Que está aquí abajo ¿Es alguna real? No Este Algunas son reales Algunas no Este De hecho Ni modo Les voy a tener que decir La verdad Algunas de las imágenes Y toda la información Prácticamente en cuanto a mi nombre Y ubicación Las di yo Desde otras cuentas falsas Para que se fueran con esa finta Y quien se fue con esa finta Fue Mane de Acashor Que alguna vez tuvimos un pleito Y tuiteó esa información falsa Y pues lo siento Mane Si me estás viendo Pues es una pendeja Sí es una pendeja Oye ¿Cómo te cae Karime? Karime No Con ella no tengo Ningún tipo de problema Este De hecho con quien Yo me llevo bien de Acashor Es con Brenda Zambrano Ella es muy linda Y pues Es genial Me cae bien Pero es como la de más De flojera ¿No? Todo Pero no ¿No crees que El hacerte amigo Amiga también Tu personaje De los famosos ¿Pierdes también un poco Esa esencia? No Te va a pasar Lo que Gustavo Amor Fue infame Que empezó a ser amigo De los famosos Y ya le va a dar información Exactamente Ah no Es que para eso También hay un límite O sea Te digo Con Dana Paola Fue un caso especial Porque ya había Ya estaban afectando Directamente Si ahorita Tú tuvieras unas imágenes Exclusivas de Dana Paola ¿Las subirías? No Ya no Ahí sí Ya no Entonces Pero no quiere decir Que no las pueda Pasar a otras A otras Para eso Estabía aquí Eso Con Laura Bozzo ¿Qué tal? Ese mensaje Te puso Te lo mando directamente A ti O bueno Se está refiriendo a ti O de plano no Pero ¿Qué te parece Si vamos a un corte Y regresamos Con la entrevista de Charlie Y luego regresamos Con Ugly Ahí tenemos Esta respuesta ¿Va? Vale Vámonos a un corte Y regresamos Sí Gabina Están diciendo eso Y bueno Vamos Y volvemos Aquí en el programa Heterofriendly Más famoso de la web Con Ugly Con Kate ¿Te estás divirtiendo Kate? La estoy pasando increíble Increíble Vamos al corte Pues vamos al corte Y regresamos Ok RadioTV.mx Deja que tus ojos Nos escuchen Regresamos Acá ¿Tú tuviste la oportunidad De ver la película Ugly? No Es una porquería No Bueno Creo que Puedo dar un pequeño punto Con lo que tú quieras Bueno Charlie Si llegas a ver esto Es obviamente Que sabías las consecuencias Que iba a traer esta película Obviamente sabías Que iba a generar polémica Obviamente lo sabías todo Pero obviamente Tampoco vas a decir Que estás en contra de eso Porque se te pueden cerrar Muchas puertas Entonces no eres tonto Simplemente Supiste como ver Como hacer ese tipo de cosas Como dijimos hace rato Hay que pagar las tarjetas De palacio Yo decía Yo lo que le quería Preguntar a Gloss Era como No puede estar bien Con Dios Y con el diablo Exacto Exactamente Él quiere hacer las dos cosas Y la verdad A veces es muy fácil Oye Ugly Que les mande saludos A tus fans Sí Ah ok Este Es que Mira No soy Bueno Chico Red Espérame No importa los nombres Mándales saludos Bueno Les mando Este Muchos saludos Gracias por su apoyo Por tolerar Que a veces Los llamo idiotas Perras Perras O ese tipo de ofensas Pero saben que los amo Neta neta Sin ustedes yo no soy Y gracias En el twitter ¿Alguna palabra que no puedas poner O están permitidas todas? Todas 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 Oye que desde declaraciones fuertes Que las están esperando Las están esperando Suelta Declaraciones fuertes Sí De alguien ¿Quieren saber? Sí Bueno y aparte de la foto de Mario Bautista Que quieren verla Esa la van a ver después No Eh Sí No es que no No puedo Es como los maridos que dices Que el viernes toca y llega Y no Y nada de nada Danos buenas exclusiones No pero si va a llegar Sorpresa Este no es que no puedo dar exclusivas Porque no 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 Ahorita no Ya sería mi página Y creo que ahorita El problema que tengo ahorita Es con Mane de Akashor Nuevamente con esa niña Con cara de travesti Este Este Sí Hace unos días Le hackearon su cuenta Le hackearon su cuenta De verificar en Twitter Y entonces A mí Por azar desde el destino Me la dieron Me dieron la cuenta Me dieron acceso Me dieron todo Wow Literalmente Este Porque el hacker O bueno la hacker Porque es una niña Es una niña como de Veinte años Sí Este Me dijo ¿Sabes qué? Este Porque me habían suspendido la cuenta Me dijo Tú necesitas followers Y me dijo ¿Quieres una cuenta? Pero no me dijo de quién No me dijo de quién Yo dije Pues sí Y dije Ah bueno Este Entonces pasaron como dos horas Y me dio Este Me dijo Ten esta es la cuenta que te voy a dar Y era la de Mane Yo o sea La verdad yo dudé Dije No creo que sea Entonces metí contraseña y todo Y sí era Este Pues ya me quedé con la cuenta Lamentablemente O Afortunadamente para ella Este Pudo recuperarla Este Apenas hoy pudo recuperarla Después de cuatro días Eh Y En cuanto a sus mensajes directos Es Lo único que puedo decir Es que Mane De verdad te aprovechas de tu cuerpo Porque eres una pediche Eres una pediche Te la pasas pidiendo Que te ayuden Para tus tendencias Porque pues Seguramente O mejor dicho Eres alguien irrelevante Y no puedes hacer una tendencia Tú sola Y Este Otra cosa Eh También De los DMs Puedo decir que Ha usado bots Para Para ganar votos Este Eso sí los voy a subir Mane Entonces No importa que ya recuperes tu cuenta Las voy a subir Téngale Para que la Para que la gente se dé cuenta Que Que tu público en realidad Es un público miserable O sea Es poco Es poco Y ya para finalizar Mira lo que dice Laura Gozo Tú Si te mandó ese mensaje A ti Tú empezaste ese chisme O no A ver Que dice ¿Quién es el hijo de la ti? Que yo dije Que para eliminar el VIH Deberían matar a los gays Wow Mentira No Este Bueno En Twitter En español Y en especial En México Hay tres trolls Que sí están muy pesados Aparte de mí Bueno son dos Junto con mí son tres Este Eso no lo inicié yo Porque creo que Eh No ataco En cuanto a A preferencias sexuales Ni a razas Ni Ni eso Eso no Bueno Eso es diferente Eso es diferente Pero de una manera Oye el de lano húmedo No sé qué No pero de una manera Como haciendo una tendencia De maten a los A los homosexuales Esas cosas no Este no No lo hice yo Este hay una cuenta Que se llama perrito Él fue quien hizo eso Fue quien Eso Esa Esas capturas Obviamente son truqueadas Este cualquiera las puede hacer Pero él fue quien Inició todo ese rumor No puedo adjudicarme Algo que no Que no Ajá Ya tiene suficiente Y decente Zorra y decente Ajá En un segundo saludo Sali Azugli Para Para Pavar Por favor Pavar Ahí les encargo Sebas Este sí De hecho esas personillas La mayoría Están en un grupo Que yo formé Este en Whatsapp Entonces Les mando Ajá Sí, sí Les mando muchos Eh Les mando muchos saludos Este Gracias Por apoyarme Y simplemente es lo que les voy a decir Ok Oye Y este Estamos viendo otro Ahí estamos viendo otro Excelente La gente está ansiosa Por las fotos La de Manio Bautista Sí, no puedo No puedo decirlas O sea, no puedo subirlas Oye, ¿con Belinda qué onda? Belinda Este No es nada personal Nada personal Simplemente Ah, bueno Hace mucho Este Hubo un video O bueno Hubo un altercado entre ella Y lo que era Isa González Sí Entonces Hubo un video En donde una fan Literalmente la correteó O sea, no De acoso Simplemente la alcanzó Para pedirle Este Un autógrafo Ajá Entonces Belinda Así como se los digo Le dijo No te voy a dar nada Porque ya vi que también apoyas A Isa González Entonces Desde ahí Dije No, esta me cayó mal Sí Y lamentablemente No he podido Este Rescatar ese video Pero en internet Pero en internet Se queda todo grabado Entonces Un día voy a dar con ese video Y lo voy a subir Tenga No tiene No hay piedad No hay piedad Dice Yo también quiero que Alias Ugly Me mande saludos En VIP Welcome to my life Saludos Welcome to my life Oye, entonces Ahorita ¿Cuál es tu cuenta real? La que estás Mi cuenta real Es alias Ugly Con dos G Esa es la cuenta Que acabo de abrir Este Alias Ugly Oye ¿Y qué sorpresas Nos tienes para la siguiente semana? O para esta Ahorita no puedo subir nada Por lo mismo de que Twitter ya esté Yo siento que Twitter Ya de alguna forma Me tiene ubicado Este Entonces Pues que pase el de Twitter Que pase Las personas de Twitter Ya me tienen ubicado Entonces no puedo subir Ahorita nada de material Este En cuanto En cuanto a información privada Pero este Como les comento Se va a abrir la página web Y ahí es donde se va a subir Todo, todo, todo Obviamente ahí ya también Voy a tener cuidado Porque ahí sí ya aplican demandas Y ese tipo de cosas Sí, es lo que te iba a preguntar Ahí sí me voy a asesorar Este ¿Cómo te vas a cuidar Para las demandas? Ajá Entonces ahí sí tengo que ver Cómo se va a hacer eso Todavía no estoy muy Muy seguro de cómo Pero tengo amigos que saben Pero ya con tu página ¿Puedes monetizar? O sea ¿Puedes empezar a ganar? ¿Comercializarla? Claro, para que empieces a ganar De hecho sí O sea La verdad honestamente Nunca me ha interesado Ganar dinero De aquí Yo creo que tienes que seguir Sobre tu línea Y en el momento Que empiezas a flaquear Güey Y la gente le va a decir Güey hueva Pero Porque ya no vas a ser Ugly el que conocimos originalmente Ugly no tiene amigos Exactamente Ugly no tiene amigos En una revista estaría padre Un periódico No güey Qué huevos Imagínate de repente Si en algunos lo hacen Ya va a ser como muy Muy en En TV novelas Muy muy Ya por eso ya hay muchos Pero tiene que seguir su línea Pero aparte Pero en la revista No va a poder escribir Con groserías Ni como se escribe Y el señor Con la tabla Y con harta loca Lo hace Pero no escribe Como lo hace Ugly Y Ugly lo hace De una forma original O sea Es muy neta Como muy El pueblo El otro es como Muy rimbombante O sea Y la neta Hasta da hueva leerlo Es tu jefe Por tu jefe Mira Jefe cuando me haya pagado A mí un peso A mí nunca me pagó Yo fui colaborador Fuimos compañeros Te tengo un regalo ¿Qué es? ¿Qué es? Que se destape ¿Quieres verlo? No ¿Quieres verlo? No Mira Ya tenemos tu taza Ah ok Muchas gracias 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 Es tu taza Un reconocimiento de aquí De parte del programa Gracias por haberme Gracias Te pido de favor Que mañana Mañana subas una foto Con tu taza Ah ok Sí En la mañana Como tú quieras Pero súbela Sí Ah ok Nos arrobas Por favor Sí nos arrobas Mario Bautista por favor Como regalo La foto de Mario Oye Oriel de verdad Muchas gracias Por habernos acompañado Y ser el primer medio De comunicación En el que hayas estado Gracias Para nosotros es muy Muy importante Y lo valoramos En demasía Y desde aquí Te van a buscar Maxim Te van a querer buscar Todos Pero primero estuviste en ti Ojalá Ojalá Pero recuerda Que aquí es tu casa Por favor Ah muchas gracias Yo estoy muy contento De que hayas estado Esta noche Con nosotros ¿Cómo te la pasaste? Me encantó estar aquí en el programa Me encantó A ti a tu bebé La verdad El bebé se portó bien Ahorita está alborotado Ya es hora de que De que vayas Y a comer algo Pero aparte tiene O sea Súper emocionante La verdad que sí ¿Te gustó el video de ping? Esta exclusiva ¿Qué tal? Solo ustedes ¿Qué tal? Felicidades Gracias ¿Ya viste el color rosa De Ugli? ¿El color? ¿Y ahora por acá? Ya Ay gracias Esta es tu taza oficial Tu taza ping Gracias Gracias Por invitarme a ustedes Por invitarme a ustedes Tienes que regresar Tienes que regresar Este claro que sí Claro que cuando ustedes me digan Yo voy Recuerden chicos que si ustedes quieren ir al teatro Tenemos pases para que vayan a ver la obra en el teatro Amoratados Tres pases dobles Para este viernes a las ocho y media de la noche Y para que vayan a ver la obra Muerte de cuna Con Con Violeta Eichfeld También en el Arlequín El jueves a las ocho y media ¿Qué tienen que hacer? Vamos rápido Y mandar tu selfie con tu nombre completo Hashtag Muerte de cuna O Amoratados Y tu nombre completo Ilegible ¿Y cuándo nos volvemos a ver? Mañana nos vemos en la repetición Dos de la tarde Por esta misma estación www.radiotv.mx Muchísimas gracias a todos Quiero invitarlos ahora A los chicos de VIP Al click con Kate Por favor Cuando quieras Por favor Invitadísimos Ya saben Ahí está Ahí está Encantados Vamos a estar ahí con Kate Un saludo Un saludo a todo A Gustavo A Rafita A Luciana Preciosa Y si quieren seguir viendo a Kate No le cambien Porque Kate viene ahora Después de VIP Vamos con el click Viene un click Yo soy Rubén Gracias ahora Mis chiquitos El hijo de ¿Qué haríamos sin tía Abraham? Oigan La entrevista con la doctora Laura Patricia Bobadilla La próxima semana Todos sobre parejas Homoparentales Aquí en VIP Yo soy Ruberli Gracias Memo Gracias Ugly Gracias Pinker Gracias Hey Loret de Mola ¿Cómo te llamas? Benito Benito Yo soy Ruberli Y esto Ya está Radio TV Radio TV